Hola, ¿qué hay? Hoy nuestra receta, una receta totalmente de Navidad. Un pan de Pascua. En este caso es un pan de Pascua chileno. Es una variante del panetón italiano, que lo introdujeron los italianos en Chile por el tema de la inmigración. Y los chilenos lo adaptaron, que creó una solución mucho más fácil, menos complicada, que hacer un panetón en casa que es un poco largo, laborioso y tedioso. Esto lo haces rápidamente y no tienes ningún problema en tener que estar con esperas, ni colgar el panetón y boca abajo, etc. Simplemente lo pones a reservar en una bolsa de plástico un día y ya puedes empezar a comerlo. Para realizar nuestro pan de Pascua, la noche antes o el día antes, tenemos que hacer una maceración, que ahora veréis como la he realizado, con frutos secos, ron y pasas. Ya pongo los ingredientes y tal, pero bueno, lo vais a ver ahora. Y para realizarlo necesitamos 500 gramos de harina, 200 gramos de azúcar moreno, 250 gramos de frutas escarchadas o confitadas, 15 gramos de levadura, 200 gramos de mantequilla, sin sal, 2 huevos. Y luego para hacer nuestra maceración vamos a necesitar, aunque ya lo he puesto después y lo veréis, pero 50 gramos de pasas, 50 gramos de nueces, 50 gramos de piñones, 50 gramos de almendras, una tacita de ron, un poco de nuez moscada, un poco de canela en polvo, vainilla, que en este caso he puesto esencia de vainilla, y unos clavos. Y la ralladura de un limón y de una naranja. Todo eso lo ponemos la noche antes, como lo veréis ahora, y tendremos nuestra maceración para prepararla. Nos ponemos manos a la obra para preparar nuestro delicioso pan de Pascua chileno. Para hacer nuestro pan de Pascua, lo primero que tenemos que hacer es, la noche antes, o el día antes, poner la ralladura de un limón, la ralladura de una naranja, un vasito de ron, 50 gramos de piñones, 50 de almendras, 50 de pasas, 50 de nueces, todo pelado, unos clavos, canela, un poco de nuez moscada y vainilla. Todo lo ponemos en maceración, y así lo tendremos mañana para cuando queramos preparar, o al día siguiente, preparar nuestro pan de Pascua. Ponemos las almendras y con ello de un palo de mortero las rompemos ligeramente, no queremos hacer polvo, sino romperlas solo ligeramente. Añadimos las nueces y hacemos lo mismo. Ponemos los piñones, ponemos también las pasas, añadimos los clavos de especia, la canela, la nuez moscada, la vainilla, la esencia de vainilla, y ponemos las ralladuras de la naranja y del limón. Hemos añadido la ralladura de la piel de naranja y la del limón, ya sabéis, lavar primero la naranja y el limón bien en el grifo, y luego pásenle un paño o un papel de cocina para limpiar bien el exceso de posibles celas que tengan. Y por último lo que hacemos es poner nuestro ron. Y lo vamos a dejar en maceración, como os he dicho, toda la noche, hasta mañana que vayamos a preparar nuestro pan de Pascua. Con las medidas que he puesto, os sale dos panes de Pascua, con lo cual, si queréis hacer uno más pequeño, ponéis la mitad de los ingredientes, y si queréis hacer más cantidad o hacerle más grande, dobláis, pero con este salen dos. Yo voy a hacer un molde normal y uno en un molde de panetón y pequeño. Lo que tenemos que hacer es poner el azúcar moreno primero, y los huevos, que les cascaré, ya sabéis, en un bol primero, para que no haya restos de cáscara, y lo mezclamos bien. Yo lo voy a utilizar un robot de cocina, se puede utilizar varillas sin ningún problema, pero bueno, si tienes un robot de cocina, oye, más rápido lo haces. Es mejor verter los huevos en un bol, por si queréis algún resto de cáscara o tal, entonces de ahí lo pasamos directamente al azúcar, y lo batimos. Si es con varillas, pues ya sabéis, pim pam, pim pam, a mano, así hacéis músculo y os ahorráis gimnasio, y si no, pues con un robot de cocina. Conseguida la mezcla del huevo y la harina, lo que hacemos ahora es con el tamizador, tamizar la levadura y la harina, para que quede más sueltecito y esponjoso, y sobre todo, hemos puesto a precalentar el horno a 160 grados, para tener ya la temperatura adecuada cuando terminemos. Tamizada la harina y la levadura, mezclamos bien con el huevo y el azúcar que teníamos ya en el robot. Mientras se mezclan los ingredientes en el robot de cocina, aprovechamos y troceamos la fruta que teníamos confitada o escarchada, para trocitos más pequeños, para que se encuentren y se puedan comer y no llenarse la boca con fruta, en el momento de comer el bollo. Y la vamos a pasar por harina. Vamos a coger la fruta y la pasaremos por harina, para que cuando la tengamos en la masa no se nos vaya para el fondo y nos encontremos con que en la parte del fondo del bollo tengamos toda la fruta y en el resto no la tengamos. Entonces, la harina frenará esa caída y encontraremos nuestro bollo repartida toda la fruta dentro del bollo. Ponemos la mantequilla. La podríamos haber puesto anteriormente con el huevo, que también se hubiera repartido antes, pero también no pasa nada por exponerla ahora. Y volvemos a mezclar bien. En un bol, con un poco de harina, y con la ayuda de una cuchara, vamos dando vueltas a nuestra fruta, que además así también la repartiremos y la mezclaremos. Y le damos ese golpecito de harina, que es más que suficiente. Tenemos la masa ya mezclada y lo que hacemos es añadirle. Hemos puesto a escurrir los frutos secos, porque también les vamos a pasar por harina, para hacer el mismo efecto que con la fruta. Y lo que hacemos es el chorrito que teníamos de ron. Teóricamente, me imagino que en origen también se haría con pisco. Se podrá hacer con pisco, que tenga pisco, pero vamos, como es más difícil de encontrar en la mayoría de los sitios, pues con ron es una solución fabulosamente bien. Mezclamos bien con el alcohol, que así que le dará la masa también más sueltecita, y luego más esponjosa y más humedecita. Y ya mezclamos. Hay dos formas. Si lo hacemos en robot de cocina, no os olvidéis dar la velocidad inversa, porque si lo mezcláis a velocidad normal, las cuchillas van a cortar la fruta. Y si no, lo sacáis en un bol, lo mezcláis en un bol, que así estáis seguros de que no lo vais a cortar ni nada por el estilo. Lo que hacemos ahora es sacudirmos bien la harina. Si hemos puesto poca harina, se nos va a hacer mucho más fácilmente, pero sobre todo no encontrar bolitas de eso. Vamos a poner la fruta escarchada. Y ahora volvemos en el mismo bol a rebozar nuestras frutas secas con un poco de harina. Y ya tendremos prácticamente o totalmente nuestra masa en cuanto lo mezclemos con el resto de los ingredientes para meter ya al horno. Pasados los frutos secos y las pasas también por la harina, lo añadimos al robot y mezclamos todo. Con cuidado, obviamente, no os olvidéis a una velocidad muy baja e inversa, para que no se nos rompa. Si no, pues en un bol con la ayuda de una cuchara lo vais dando vueltas hasta que se mezcle todo. Mezcla totalmente ya homogenizada con todos los ingredientes y ahora vamos a preparar los moldes. Yo voy a utilizar dos moldes, el clásico de tarta y el de panettone, para hacer dos vertientes, uno más parecido al panettone y todo más a una tarta normal y corriente. Lo que hacemos es con papel de cocina, bueno, de horno, vamos a forrar y vamos a también a forrarle alrededor para preparar por si sube para arriba una altura mayor a la del molde. En este no creo que vaya a sobresalir, pero también le vamos a forrar. Por si acaso, sobre todo, si por los azúcares que tienen las frutas, el alcohol, etcétera, tiene tendencia a quemarse para que no se nos pegue y quede mejor y se despegue más fácilmente. Hemos forrado las bases con papel, lo hemos ajustado y hemos recortado lo sobrante con las tijeras. Ahora vamos a poner los laterales. A los nuestros moldes, metemos la mezcla. Si queremos que se mantenga casi al ras, tenemos que poner dos tercios del molde de altura de masa. Si pusiéramos tres cuartas partes, no sobresaldría, para que tengáis más o menos en cuenta cómo tiene que ser la mezcla. Repartida la mezcla, no creo que vayan a quedar muy altos por el tema que haya repartido la mezcla en dos moldes, pero si lo hubiera puesto en uno solo, quedaría bastante alto y más parecido a un panetón. Lo vamos a pasar directamente al horno y ahora lo vamos a tener en el horno a 160 grados durante hora y media. Pero ya sabéis, siempre cada horno es un mundo. Ir calculando, ir revisando, y a lo mejor a partir de la hora empezar a revisar vuestros panes de Pascua. Y una vez pasada la hora y media, nuestros panes de Pascua fuera del horno. Ahora les tenemos que dejar que se enfríen. Y cuando se hayan enfriado, filmarlos, poner un film transparente, una bolsa de celofán, lo que queramos, y mantenerlos de cinco a seis días para su consumo, para que lo que es la miga sea pelmace, no se nos desmigue, etc. O sea, hay que tener un poquito de paciencia para comerlos. Y una vez enfriados, desmoldamos, ponemos en un film transparente y los dejamos reposar cinco o seis días antes de comerlo. Y ahora, cinco días después, que hemos dejado en el film transparente nuestro pan de Pascua chileno, terminado. Como veis, delicioso. Rico. Ahora le pondré un corte también, de cómo está por dentro. Pero, pintaza total. Ya sabéis que hicimos dos, por eso ha quedado más bajito, pero se podía haber hecho perfectamente mucho más alto, más estilo panettone, pero, nosotros hemos preferido hacerlo así. Y con el corte. Como veis, espectacular y delicioso, y con toda su fruta por dentro. Y con la que seارas, que no me la sacamos, Más, que no me la sacamos, pero no me la sacamos. Y con la que se mate se metió, Como veis,